Poema a la Patria El 27 de febrero es un día muy especial porque ese día celebramos nuestra independencia nacional. Donde varios jóvenes lucharon por un deber, para que hoy seamos un país libre e independiente y eso es un placer. Duarte, Sánchez y Mella lucharon por nuestra libertad y por ellos hoy en día gracias a Dios tenemos paz. Hay tres símbolos patrios que debemos respetar, el escudo, la bandera y el himno nacional que viva la República Dominicana.